Petro lanzó pullas para defender la reforma a la salud. Habló de vulgares negociantes y criticó a las señoras de extrema derecha. El jefe de Estado aseguró que billones de pesos se han desviado a los bolsillos de los dueños de las EPS. En la tarde del viernes 12 de abril, durante el evento en el que se entregaron equipos básicos de salud en Cartagena, el presidente Gustavo Petro se refirió a la zonada reforma a la salud, que se hundió el pasado 4 de abril en la comisión séptima del Senado. El primer mandatario se despachó contra las EPS que, según él, se han dedicado a ser vulgares negociantes y aseguró que quienes votaron negativamente contra la reforma están votando en contra de la mujer. Las mujeres cuidan la sociedad desde el punto de vista de la vida, en uno de sus aspectos fundamentales, la salud. Cuando por razones yo diría mercantiles, una parte del congreso dice, no votamos por esa reforma a la salud que establece un sistema preventivo. Está votando contra la mujer, dijo. El presidente enfatizó la importancia de implementar un sistema preventivo de salud, debido a que esto abarataría los costos de la salud en el país. Por ello, dijo que el argumento de algunas señoras de la extrema derecha es falso. Una de las tesis para detener la reforma a la salud en el Congreso de la República, decían las señoras y los señores de la extrema derecha de Colombia que creen absurdamente que a través de los negocios se pueden hacer cumplir los derechos de la gente. Decían que no había plata para financiar el sistema de salud que nosotros proponemos. Eso no es cierto, puntualizó Petro. Y añadió, lo que no se han dado cuenta es que un sistema preventivo, lo que hace es abaratar el sistema de salud, porque es más barato prevenir que curar, decía mi abuela. Entonces mi abuela estaba equivocada y las señoras de la extrema derecha tienen razón. O las señoras y señores de la extrema derecha estaban equivocadas y mi abuela tiene razón. De otro lado, dependió la posibilidad de realizar los pagos directos a las clínicas y hospitales del país, tal como se ha venido implementando en algunos centros de salud. Lo que hemos dicho es que si tenemos un sistema preventivo y se les puede girar directamente al médico, a la médica, al hospital, público o privado, se puede garantizar mejor el derecho a la salud en Colombia que si se le gira a unos intermediarios financieros, muchos de los cuales resultaron ser vulgares negociantes. Petro enfatizó en que la salud no puede ser entregada a los negociantes, porque esto resulta en el fracaso del sistema. Primero va a estar el precio de la medicina, primero va a estar la ganancia, primero va a estar codicia por encima de la vida, complemento. Pese a las puyas al actual sistema, el presidente resaltó que existen algunas EPS, hospitales y profesionales de la salud que han hecho su mayor esfuerzo por mantenerse en el sistema, defendiendo la vida. Sin embargo, puntualizó que ha prevalecido el poder de los negociantes, adueñándose de la vía política que la misma gente y por eso este sistema ha durado tanto y por eso están tan degradados. Asimismo, durante su intervención el mandatario, los colombianos aseguró que billones de pesos de la salud se han desviado a los bolsillos particulares de los dueños de las EPS, que sí tienen para comprar clubes de golf, casas en Miami, jets privados y particulares, para gastarse recursos en sus propias clínicas, que se agrandan, crecen en las zonas más pudientes de Colombia, añadió. El presidente Petro expuso que el pueblo es constituyente y es quien tiene el poder, agregando que el Congreso tiene la responsabilidad de decidir si le da la cara a la gente o le da la espalda, a pesar de los aplausos de los bandidos. ¿Cómo así que hay inversiones públicas para hacer carreteras 4G y no hay un solo proyecto de agua potable? ¿Cómo así? ¿Acaso es que el agua potable no es un servicio esencial? Concluyó el jefe de Estado. ¡Gracias!